Con una escasa concurrencia, se desarrolló la reunión en donde se analizó el tema de la nivelación de los costos de servicio de agua potable establecido por EMAPA. Durante este encuentro, los asistentes coincidieron de que la medida resulta totalmente inadecuada. Yo no sé, pero si ustedes se han dado cuenta, el alza que dicen que es del 4.3% no es real. En mi planilla de agua, nosotros no pasamos prácticamente en la casa, pagábamos 4 dólares 50, hoy nos salió 9 dólares 50. Entonces, no es un aumento, digamos, simple, es un golpe a la economía de todos los ciudadanos. También quiero unirme a ese rechazo por la nueva ley que quieren imponernos los señores de la EMAPA. Ya que nosotros, en nuestra ciudadela, se nos va cada vez que se les ocurre el agua. No tenemos nosotros agua, pero sí llega a las planillas exageradas. Es que a más del impacto económico que la medida estaría generando en la economía de la población, se suma el desconocimiento, por lo que califican inconsulta y sorpresiva medida. Ni siquiera por lo menos se presta la atención con medida de llamar a una asamblea para ver si, en qué sentido podemos tener nosotros la participación ciudadana para conocer y decir, bueno, en qué monto, qué es lo que están haciendo o qué es lo que van a hacer. Algunos de los dirigentes consideraron primordial la movilización social para contrarrestar esta medida. Es hora de que todos los que estamos aquí en la ciudad de Ibarra nos levantemos como un solo puño, como un solo hombre y decirles basta a este tipo de atropellos. Pero no solamente se habló de movilizaciones, también consideran pertinente construir desde la colectividad propuestas normativas para contrarrestar este tipo de medidas. De plantear un proyecto de ordenanza propio que salga de las bases del pueblo, un proyecto de ordenanza y que usted, señora concejana, sea la encargada de llevar hasta el municipio con lo que nosotros aquí resolvamos. Previo al inicio de la reunión, funcionarios de MAPA acudieron a la convocatoria para explicar la posición de la empresa, pero según el Departamento de Comunicación de la institución no se les permitió el ingreso. Esto a pesar de que los asistentes de la reunión decidieron al inicio brindarles 10 minutos para que expliquen la resolución, pero ya se habían marchado. En Ibarra, Fabricio Roserovaca, Prisma Informativo.